Justo hoy por hoy me encuentro en la ciudad de Chaparral, Tolima. Es un municipio ubicado al sur de Colombia y aquí, aunque muchos no lo conocen, se produce una de las mejores panelas del país. Esta panela se produce naturalmente y tiene un sabor único. Algunos productos derivados de la panela, como por ejemplo el subido, el batido, la miel, el mono, es una de las delicias que se puede sacar de la panela. Es de lo más delicioso que puede haber. Quien lo han probado sabrán a qué sabe el mono y qué se hace. Algunos lo conocen también como el mosco rojo o blanqueado. Es una cosa deliciosa que si ustedes tienen la oportunidad de visitar Chaparral, Tolima, pues los invito a que lo prueben, lo comprueben por ustedes mismos porque es rico. Esta es la panela que naturalmente se conoce. Ya ahora por cuestiones del INVIMA y cuestiones sanitarias han hecho que este empaque, que se ve muy artesanal, se ha retirado. Y ahora viene en unas feas bolsas, que hace que la panela se sude y no dure igual que cuando se utilizaba la calceta. Aunque crean que esto es un avance, en realidad esto es un retroceso. Ya que anteriormente, como la empacaban los campesinos en su hojita, no contaminaba. Pero ahora, como se está haciendo el proceso a través de la bolsa, se está generando contaminación y se está perjudicando el medio ambiente. Así que esta medida no fue un avance en realidad, sino que fue un retroceso. Aquí vemos algunas de las personas del corregimiento de Amoyá, ¿verdad? Corregimiento de Amoyá, representando el corregimiento de Amoyá en esta exposición campesina de las ferias y fiestas en Chaparral, Tolima. En otras regiones del país pueden encontrar panelas como Villeta, incluso algunas regiones de Santander y el Cauca. Pero la panela Chaparraluna es única, ya que no tiene ningún componente químico. Estas festividades se realizan cada año a partir del 13, 14 o 15 de julio. Se hace una exposición campesina, se invitan artistas, los campesinos traen una muestra del campo, traen animales, traen frutos del campo, traen comidas. O por ejemplo, acá vemos, es como una torta, ¿cierto? Torta de cibra y de ayama. Torta de cibra y de ayama. La avena de yuca. Avena de yuca, esto es una delicia. Si ustedes vienen aquí y prueban esta avena de yuca, ya la he probado anteriormente, pero es una delicia. La señora sonríe, pero es cierto, la avena de yuca es de lo más delicioso. Voy a continuar, por aquí que encuentro, torta de cibra, muy similar. Esto es una feria y en esta feria van a encontrar cualquier producto que a ustedes se les ocurra. Eso es como unos envueltos de banano tradicionales y por allá el plato fuerte de los tolimenses. El plato fuerte de los tolimenses es la lechona. Y se ve que el señor es todo un experto en lechona, ¿verdad? También es deliciosa la lechona. Entonces, si tienes la oportunidad de venir a la feria antes de que termine, ¡corre, corre para que puedas probar esos deliciosos platos típicos! Aquí tenemos una muestra del corregimiento de las hermosas. Es uno de los corregimientos más importantes de la región. Y encontramos la racacha. Esta racacha se produce en clima frío. En algunas regiones de Santander es conocida como el apio. Y vaya, yuca. La yuca, una deliciosa yuca. ¡Pero qué yuca! Y unas matas de yuca bastante grandes. Y por aquí encontramos algunos caféses de la región. Entonces, acá hay una muestra del café. Estos son caféses especiales. Y allá aparecen los números. Estos son producidos directamente por los campesinos. Y acá otras variedades de café para los que dicen, ¡no, yo no puedo tomar café! Entonces, hay una variedad de café especial que viene con otros componentes. Y aquí hay algo de historia sobre este café y cómo ha sido utilizado a nivel mundial. Muy bien, voy a continuar por ese recorrido en esta feria en Chaparral, Tolima. Y por acá he encontrado un dato interesante. Dicen, derivados del café. Entonces, hay algunos derivados del café. Derivados del café. Caballero, ¿qué derivados hay del café? Explíqueme un poquito. La torta de café. La arequipa de café. Galletas de café. Y el dulce de la cáscara de café. Dulce de cáscara de café, torta de café y galletas de café. Y el café no solo se produce tinto, sino que hay otros derivados. Ustedes también son del Corregimiento de las Hermosas. Sí, señor. Esta es la capota. ¿Puedo probar un tantito? Delicioso. Delicioso esos derivados. Los invito a visitar la feria. Esta feria, ¿saben hasta qué hora se edad? A las 3 de la torta. ¿Esto es arequipe de café? Sí. Arequipe de café. Bien, se ve que es una delicia. Y eso es... Galletas de café. Pero espera, ¿a qué hora me como todo esto? Es rico. Y esto es galleta de café. Vamos a ver a qué sabe. Sencillamente... Delicioso. Bueno, me vienen vigilando. Me vienen vigilando. Que no coma solo. La invitación es que los visiten. Y acá viene la torta, pero ya no voy a comer más. No más. Por favor. No más rica. No más. Muchas gracias. Voy a continuar con el recorrido. Los invito a visitar la región de las Hermosas. ¡Wow! Traen platos bastante deliciosos. Me encuentro con unas artesanías. Sí, artesanías locales de la región. Son muy hermosos los productos. Para su hogar, para la decoración, o simplemente acá hay algunos accesorios. La región del Tolima parte de Café de Tampurin produce chocolate. Y ellos están muy organizados. Tienen su propia marca de chocolates. Chocolate Industrial del Tolima. Así es el nombre de la cooperativa. La región del Tolima es el nombre de Chocolates del Tolima. En este otro ángulo, pueden observar una mezcla entre chocolate y flora de la región. Es decir, una mezcla interesantísima porque hay flora, pero también están los productos como el chocolate de la región. Aquí en esta feria me encuentro con... Esta es la yuca más grande que he visto. ¡Wow! Realmente estoy viendo productos de bastante, bastante calidad. No solo la yuca, sino también el cacao. Es de bastante calidad sobre productos. ¿Qué me dicen de esos sándanos que hay por aquí escondidos? Una gran aboyama y panela. Imagino que esto debe ser de corregimiento de Amoyá. ¿De qué corregimiento es este, caballero? Calarma. ¿Qué es el corregimiento de Calarma? Entonces, como vemos, hay buenos productos sobre este corregimiento. Y también produce panela, aunque no se encuerte directamente del corregimiento, pero también produce panela. Ya hemos pasado por las hermosas Amoyá y la Marina. En este momento voy a visitar los productos del corregimiento de Limón. Un importante corregimiento del municipio de Chaparral. Entonces, por acá encontramos bananos. Tengo mucha interrupción de ruido. Soy Romero Último Poeta y aquí vamos a pasar por las artesanías. Porque los Chaparral unos también saben hacer artesanías. Y hay que hacer artesanías, según ley, caballos realizados a base de madera. Voy a preguntar un poco sobre los caballos. ¿Estos caballos qué tanto tiempo le demoran a hacer un caballo, por ejemplo, como este que estamos viendo aquí? Estoy corregiendo porque a la hora de que lo van haciendo, eso lleva un proceso. Y los compañeros de este cárcel tienen que llevar un proceso siempre grande, porque las carpas, así mismo, o sea, porque no lo han visto, que esperan. Y duran siempre algún tiempo, porque el corral, lo que no da, no es tarde, no tiene que ir. ¿Todo el proceso aproximadamente cuánto demora? ¿Meses? Por ahí, menos de un mes. En menos de dos meses. ¿Y qué precio tienen esos caballitos que están acá? Depende de este trae $150, $150. $200, $200, $60,000. Y ya estos burritos de acuarelos. Y estos burritos, como un burrito que hay por acá, valen $40,000. Recuerden que estos son obras únicas, es decir, que no van a encontrar réplicas en ninguna otra parte del mundo. Así que si te gustan las artesanías, si te gustan los caballos, pues puedes venir a hacer tu colección. Muchas gracias. Aquí encuentro carteras tejidas en fibra de pique. Y por allí encuentro más carteras. Dentro de las artesanías logró encontrar una representación a lo que es la familia cajetera. En este especial hace parte de las comunidades indígenas. Las comunidades que iniciaron. Aquí está cómo se procesa el café. Aquí está, les explico, eso se llama una planta de beneficio. Acá está el tanque. Acá está la marquesina, en la parte superior, donde se deposita el café. Y una vez el café es molido, entonces todo lo que es cacota, se saca acá. Algunas partes lo procesan para hacer abonos. Y otros hacen, como vimos anteriormente, incluso el dulce de esta cacota. Y acá ya viene el proceso de secado del café. Entonces, se pone en esos lugares, que se llama marquesina. Allí se seca hasta que complete el nivel de humedad perfecto. Y luego pasa a los diferentes procesos para ya su comercialización.